La escasez de explotaciones ganaderas de leche en los consejos del desfiladero de Los Bellos ha mermado sustanciosamente la producción de este manjar gastronómico por la falta de materia prima. De los siete productores que se han dado cita este domingo en el certamen del queso de Los Bellos, solo había una quesería con dedicación exclusiva. Tenemos que desplazar a los limetrofes porque aquí tenemos escasez, casi nada de producción de leche. Si tenemos un coste muy grande, desplazamos a otros consejos para conseguir la materia prima para hacer un buen queso. El de La Collada y seis artesanos más han puesto a la venta un total de 235 kilos del queso de Los Bellos en este certamen gastronómico, unos 165 kilos menos que hace un año. Los de leche de vaca costaron 15 euros por kilo y los de oveja y cabra a 17 euros, lo que supone un precio idéntico al de la última edición. Traje 40 kilos, que los hago en casa y nada, a ver si hay suerte y los vendo. Y aparte traje una escasa de ellas también, a ver si soy capaz de venderles también. Las malas condiciones meteorológicas han influido negativamente en las ventas del queso debido a que este año ha habido menos afluencia de público que en ediciones anteriores. La que sería La Collada de Amieva y tres artesanos de Ponga han recibido los premios de...